¿Qué vos cosíes, Filipe? ¿Qué vos cosíes? Espero que no se comience. Sí, pero no se comience. Filipe, ¿qué vos cosíes? Sí, sí, sí. ¿Qué te daño? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Él hace una vez, una manita, le dio un pantalma, y le dio un chico. ¡Bum! ¡Bum! Y se fue volando, hasta llegar a su casa, y después volvió, ¡Bum! Y le dio otro chico. Y le dio un chico. Ya está, cuento. ¡Bum! 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 ¿Qué le vols dir a la teva dona, Filipe? ¿Eh? ¿Qué le vols dir a la teva dona? ¿Qué te parez? ¿Qué te parez ser actor de teatro? ¿Eh? ¿Qué te parez sobre? ¡Ara va en Pep! ¡Ara en Pep! ¡Pep! ¡Venga! ¡Ah, no, que eso es en Toni! ¡I que te agradezco a los niños en el baño! ¡Venga, Pep, ahora tú! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no, que eso es en la piscina! ¡Ahí le agrada a ti! ¡No! 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 ¡Cáme, Pep! ¡Ya está! ¡Dili! ¡Yip, ip! ¿Cómo que ya está? ¡Yip, ip! ¡Dura! ¿Cómo que ya está? ¡Adiós! ¡Besos!